En homenaje a la medallista olímpica Glenda Morejón, cientos de personas salieron a las principales avenidas y calles de la ciudad durante la mañana de este martes para observar la caravana motorizada y saludar al atleta imbabureña. Yo te ofrezco la pista del estadio que es de Ibarra y que nadie nos va a arrebatar. Esa pista se va a llamar Glenda Morejón. Tener una escuela de marcha o un club para poder seguir formando marchistas o también de otras disciplinas, especialmente de las de fondo y mediofondo. La familia Morejón Quiñones siempre estuvo apoyando a la deportista desde sus entrenamientos hasta los días de competencia en París 2024. Hasta el último día de su competencia hablamos y le dije tú si puedes, vamos a lograrlo. Entré y me dije, una de las tres medallas tenemos que traer. Soy muy orgullosa y pues que siga adelante, que igual cuenta conmigo, con la familia para lo que sea y que siga, que siga luchando porque esto es solo el comienzo. De esta manera, la Ciudad Blanca del Ecuador brindó el reconocimiento a Glenda Morejón, que a sus 24 años ya piensa en las próximas Olimpiadas de Los Ángeles 2028 para traer más alegría al pueblo ecuatoriano. ¡Glenda Morejón! Y con aplausos y gritos de orgullo, familiares y amigos, también las autoridades del municipio de Machala, recibieron a su deportista Lisette Ayobi, quien obtuvo diploma olímpico en París 2024. Así es, y desde uno de los vehículos de la caravana motorizada, la pesista con la bandera de Machala saludó, como ustedes pueden ver, a quienes se concentraron en las calles. Más tarde, ella se pudo reunir con el alcalde Darío Macas, quien le entregó las llaves de una vivienda para ella y su familia.